Realmente es bastante gratificante saber que se reconoce la actividad, sobre todo con un gran equipo de trabajo, tanto en planificación, cuando estuvimos trabajando el año pasado, prácticamente medio año en cuestión de pandemia, pero más todavía en el administrativo financiero, donde es prácticamente medular para la universidad y hubo muchas situaciones muy complejas, que si no fuese por ese gran equipo que tiene la administrativa financiera, ya de muchos años, gente que tiene muchos años haciendo ese tipo de trabajo, no se hubiese podido llevar adelante, sobre todo las actividades del hospital, que son tan sensibles hacia la comunidad y de tantas necesidades que, gracias a Dios, las pudimos llevar adelante entre todos, que fue realmente muy difícil. Y bueno, yo creo que esto viene a coronar un poco un reconocimiento, que no es solamente un reconocimiento hacia mí, sino hacia toda la gente que trabaja conmigo, y que si no fuese por ello, obviamente, tanto yo como cualquiera que pudiera venir ahí, no hubiese podido hacer absolutamente nada. Principalmente, digamos, agradecer ahí, que recién decía, a la familia, bueno, uno se acuerda de sus padres, de todos aquellos que apostaron en uno, digamos, yo fui alumno, soy graduado de la UNLAR, y es un orgullo, digamos, poder llegar a este tipo de cargo, y también agradecer, digamos, al equipo en sí del CENIT, a todo y cada uno de los que me acompañaron en este año y seis meses, ya que sin ellos no hubiese podido, digamos, llegar a la Secretaría de Planificación, sí, siempre es un trabajo en equipo y en conjunto, y agradecerle y darle un abrazo a cada uno de ellos, porque la verdad, sin ese esfuerzo que hemos puesto en este año y medio, no hubiésemos podido lograr, digamos, y poder, digamos, saltar hacia lo que es la Secretaría de Planificación y Autoevaluación.